Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les llevan? Acá voy poniendo ya, así comenzamos con la transmisión de la Catequesis. A ver, a ver, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, muy bien, aquí. Primero te voy a poner así, así, te saludo. Hola, ¿cómo estás? Ahí estamos. Eso es, ahí está. Lo voy a hacer para atrás. ¿Cómo te va? Un saludo grande para todos. Ay, aquí me parece que estamos, medio, ahí. Ah, ah, se ve bien, se ve bien, ahí. A ver, ahí, ahí se ve un poquitito mejor. Ahí estamos, mejorcito. Un saludo grande para todos. Gracias por otra vez acompañarnos y estar aquí con nosotros. Como vos sabés, ya en muchas comunidades se están abriendo los templos. Ya hemos comenzado aquí, por ejemplo, en Tucumán con las misas presenciales. Quiero que te quedes tranquilo, que sé que hay muchos que me han pedido que continuemos, por lo menos, hasta que termine esta pandemia o esta situación, en otros países, en otras comunidades que no están teniendo misas. Así que vamos a continuar un poquito más con esto, con las misas a través de Facebook. Y la transmisión, obviamente, que queda grabada en YouTube. Y, bueno, vas a tenerlo ahí en las posibilidades, Facebook y YouTube. Así que quédate tranquila, quédate tranquilo, que vamos a continuar. Y para los que ya tienen para ir a misa, no sean cómodos. Vayan a misa, muévanse, pero, por favor, no se detengan en eso. Entonces, vamos a quedar con eso. Y también voy a quedar con esta normativa de que en esta misa, sin público. Es decir, aquí, en esta misa de acá, de lo que era transmisión, la voy a hacer sin público. Todavía continuamos nosotros. Los domingos, capaz que invito a alguien que venga del coro o esas cositas. Sí, pero voy a tratar en lo posible de que sea sin público para que también lo puedan vivir de una manera distinta. Lo mismo, vamos viendo, vamos viendo. Tampoco no es estricto, total, todo así, ya, no, sí. Pero, bueno. Perdón. Me he ahogado. Ahí está, San Blas. Entonces, ya sabés. No te preocupes. Vamos a seguir transmitiendo. Tranquilo, como venimos haciendo. Pero, bueno, ya sabés, ¿sí? Para los que todavía no pueden ir a misa presenciales, nos acompañamos desde acá. Los que ya pueden ir, por favor, no sean cómodos, vayan a la misa, ¿sí? Así que eso, más o menos, para que ustedes lo puedan ir sabiendo, puedan ir avisando, puedan ir transmitiendo. Sin embargo, también tengo que decirte, a vos que sos tucumano, a vos que sos tucumana, que hoy al mediodía se dará el protocolo de cómo vas a poder asistir a misa. Entonces, barbijo, alcohol en gel y seguramente que va a haber normativas para sentarse. Como, por ejemplo, aquí, en la parroquia que ya, más o menos, vamos distribuyendo los bancos. Pero quiero que también te quedes tranquilo porque es un momento de reencontrarte con Jesús. Es más, ya hasta incluso podés ser sacristana, podés ser sacristán, ya te sabes todos los elementos, todas las herramientas. Entonces, podés darle una buena manito al cura para darle una buena mano. Así que, no te preocupes, vamos a seguir acompañándote acá en la parroquia. Misa presencial en la sede parroquial a las 20 horas, ¿sí? No hay ningún problema, te venís y participás de la misa de 20. Sin embargo, en el campo, aquí en las capillas del campo, también vamos a tener las misas. Ya lo voy a ir diciendo a las distintas comunidades para que se queden tranquilos. Mira, disculpen, pero uso también esta red social para informar a la gente de nuestra parroquia. Entonces, ya saben, los de la parroquia vamos a tener las misas en las comunidades del campo, también. Lo que sí, voy a ir avisándote, capaz que este último fin de semana, este fin de semana sea el último que tengamos de rosario. Porque habitualmente a las 20 de sábado y domingo tengo misas. Entonces, pero eso ya te lo voy a ir diciendo en estos días, ¿sí? Y en estos días yo capaz que te diga, mira, o lo pasamos o ya lo dejamos, ¿sí? El tema del rosario por Facebook y por Instagram, capaz que eso sí, capaz que o quede en otro horario o lo saquemos, ¿sí? Porque, bueno, obviamente priorizamos el tema de la misa en las comunidades para que la gente no pierda su presencia en Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que decir? Bueno, eso. Creo que es importante que vos sepas que vamos haciendo pequeños pasitos, ¿no? Como dice despacito, pasito a pasito, sobes o besito. Entonces, vamos a ir caminando juntos. Seguimos caminando en este camino para que el Señor nos siga acompañando, nos siga iluminando. Podés seguir anotando las intenciones de la misa. Vos sabés que acá tenemos todavía las misas, así que no te hagas problema. Vamos a seguir con la construcción del techo. Vamos a seguir todo como venimos caminando. Así que, quedate tranquilo con toda esa situación. Que lo vamos piloteando juntos, vamos caminando juntos. Y, bueno, lo que sí, vamos a ver si para el mes de agosto tenemos algún retirito espiritual. Justamente, Julio, hemos dejado un poco los webinars y todo eso, porque la verdad es que veníamos con un acelere tremendo. De paso, también les digo que ya también se me complica dar charlas a los grupos privados, de EMAUS y de tantos otros grupos, porque, bueno, ya es mucho más complejo. Digamos, tengo una parroquia grande, tenemos una parroquia que es muy grande en cuanto a jurisdicción, en cuanto a cantidad de habitantes, y la verdad es que se hace muy difícil, cuesta arriba. Así que, bueno, eso es para que más o menos lo tengas en cuenta. Y, por el otro lado, es invitarte a esto, ¿no? A que vos también busques esa presencia espiritual de Jesús. Que vos puedas también ir encaminando tu corazón. Y un poco la catequesis de hoy es plantearte tu vida espiritual. Sí, la otra vez yo te hablaba y te daba algunas normas. Bueno, hay normas que van ayudando a tu vida espiritual. Por ejemplo, el rezo del rosario, la lectura espiritual. Pero lo que más importa en este tiempo es que cuides la meditación del Evangelio. Y no me estoy refiriendo a que me escuches los audios siempre. Me estoy refiriendo a que también puedas tener ese momentito de meditar con la Palabra de Dios. Que hace tanto bien, que ayuda mucho y que fortalece mucho el corazón. Eso también te ayuda a vos. Y eso también me ayuda a mí. Te voy a ir poniendo acá para que veas el templo, pero por sobre todo, para que la luz no complique. Ahí, te voy a bajar. La te bajo, la te bajo. Ahí estás. Ahí. Listo. Entonces, la vida espiritual es eso. La vida espiritual es encontrarte con Él, encaminarte en Él y buscar esa grandeza. La grandeza de tu vida espiritual. Y la vida espiritual no es ascendente, sino que la vida espiritual es un sube y baja. Hay momentos que estás pum para arriba, hay momentos que tenés ganas de estar en la presencia de Dios. Hay momentos en que no tenés ganas de ir a la iglesia. Entonces, es importante que cuides tu espiritualidad. Y vaso en tres ejes. Primero, cuida la lectura espiritual. Siempre hace mucho bien leer, leer la vida de algún santo, leer libros espirituales, cosas que te ayuden a vivir esa experiencia de Dios. Hay un montón, un montón de libros que son bombazos, que son muy buenos y lo podés buscar tranquilamente. El segundo punto es el rezo del rosario, ¿sí? Entonces, el rosario siempre ayuda. Obviamente que si no lo rezás, no es pecado, porque es una devoción. No es un mandamiento ni es un sacramento. Es un sacramental. Entonces, el sacramental ayuda a tu formación, ayuda a tu vida espiritual y te fortalece. Y después, tenés un tercer elemento que también ayuda muchísimo. La visita al Santísimo. El que puedas ir a visitar. Bueno, ahora que ya se abren los templos, por lo menos acá en el norte argentino, en algunas comunidades. Entonces, que vos puedas trabajar la visita al Santísimo. Que aunque seas un ratito, puedas ir a visitar a Jesús, encontrarte con Él, encaminarte hacia Él. Le dile mucho a Jesús, que te llene de su misericordia, que te llene de su paz, que te llene de su grandeza. Y especialmente, cuida mucho tus horarios. Ahora que ya en muchos lugares está empezando a habilitar cosas, terminando un poco este proceso de pandemia. Algo que nos va a costar mucho es el tema de los horarios, el tema de los tiempos. El cómo acomodarnos, el cómo ir logrando algunas cositas que vamos encaminando en nuestra vida. Entonces, es importante que cuides tu estructura de vida. No te hagas un estructuralista, pero sí que vayas armando tu estructura de vida. Cómo vas a encaminarte, cómo vas a manejar. Esas cositas es importante. ¿A qué hora te vas a levantar? ¿A qué hora te vas a acostar? Y no te olvides tres ejes de tu salud. Dormir las siete horas, u ocho, ¿sí? Hay que dormir siete horas. Muchas veces, hasta a mí me cuesta, pero trata de dormir las siete horas. Trata de comer las cuatro comidas. Y me va a decir, pero padre, ¿qué me está diciendo? No, sí, es importante. Porque el cuerpo y el alma son dos ejes importantes que están unidos en vos. Entonces, es importante que descanses bien, que comas bien, que duermas bien. Y que tengas tu momento de recreación. Hacer algo que a vos te guste. Porque si no, uno se pierde y cae en millones de otros vicios, ¿sí? Entonces, cuida mucho. Y acuérdate que la mortificación es para mortificarse uno, no para mortificar a los demás. Porque hay gente que dice, ay no padre, yo por mortificación no voy a dormir en todo el día de hoy. Sí, pero al otro día tené un carácter que mamita querida, nadie te aguanta. Bueno, o qué sé yo, por el día de hoy voy a hacer ayuno y abstinencia. No voy a comer nada. Pero a la noche tené un carácter tremendo, con una cara de perro. No. Es caminar juntos, ¿sí? Es encaminarnos juntos en un proceso. Y es eso un poco también lo que produce tu camino de tu vida espiritual. Cuidar mucho la oración, cuidar mucho los sacramentos, cuidar mucho la ayuda a los demás. Los tres ejes que siempre y nunca me voy a cansar de repetirte. Y por sobre todo, la vida espiritual ayuda muchísimo, como te decía recién, la vida de santos. Trata de leerte siempre la vida de santos, aunque sea una lectura por una vez, una por mes, ¿no? Qué sé yo. Pero trata siempre de tratar de tener ese tiempito para encontrarte con Jesús. Para hablar con Él, para interiorizarte con Él, para vivenciarte en Él. Eso te ayuda muchísimo. Y obviamente que la confesión también ayuda un bombazo, porque la confesión ayuda a que uno pueda sacar lo peor de uno, para que uno pueda trabajar, para que uno pueda ir viendo qué es lo que le cuesta, qué es lo que no le cuesta tanto. Es decir, como que uno va también sabiéndose y conociéndose a sí mismo. Bueno, eso también es importante, la confesión. Yo te entiendo que hay veces que no te la bancás porque tenés una situación difícil o porque tenés miedo. Bueno, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo a los miedos. Los miedos muchas veces nos llevan a olvidarnos de quiénes somos nosotros. Y hay una grandeza impresionante. Dios sigue dando la vida por amor a vos. Así que, en eso, busca la confesión, acercarte a confesarte. Y acordate que el juez tiene sigilo. No puede decir nada. Entonces, guardalo bien con él y trata de expresarlo. Y no es necesario tantos detalles. Eso también es otro dato importantísimo. Así que, quédate tranquila, quédate tranquilo. Vamos a ir pidiéndole a Dios a que nos vaya fortaleciendo y fogoneando. Por ahora, no se puede hacer confesiones vía teléfono. Eso también es algo que te tenía que decir. Porque muchos me dicen, ay, padre, pero usted me puede confesar por teléfono. No, te puedo escuchar, pero la absolución no te la puedo dar. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente que todavía no tenemos autorizados. Pero ahora, acuérdate que el Papa te autoriza a que puedas pedir perdón públicamente o de una manera presencial con Jesús. Y ahora, cuando pase todo esto, puedas ir a confesarte. No le tengas miedo a la confesión. No le tengas miedo a acercarte a Jesús. Después, que otra duda más que también me decían. Bueno, padre, ¿cómo hago si quiero comulgar y no he cumplido la hora de la ayuna? Bueno, comulgar y hacer algún ofrecimiento de obras. Sí, eso también. Hay que también ser cauteloso en eso, ¿sí? Porque, bueno, hay que trabajarlo. Por ejemplo, en el caso de los curas. Muchos curas estamos exentos de hacer el ayuno eucarístico. Porque capaz que, mirá, lo que me pasa a mí. Tengo misa a las ocho. Esto es un habitual, ¿no? Tengo misa a las ocho. Tengo misa a las nueve. Tengo misa a las diez y media. Tengo misa a las doce. Entonces, si necesito tomar un poco de mate o esto o lo otro, bueno, tengo el de las diez hasta las diez y media. Bueno, es el único momentito. Entonces, ahí sí se puede usar. Entonces, digo, eso para que más o menos vos también tengas en cuenta. La otra vez una señora me decía, padre, no tome mate porque yo no puedo tomar. Bueno, qué crequear, digamos. Bueno, uno es el que puede, ¿sí? Pero, bueno, entonces cuidar mucho ese tiempo de interioridad, ese tiempo de oración, ese tiempito de presencia de Jesús, ¿sí? De que puedas rezar. Por eso cuando yo te hincho y te digo, che, aprovecha, bajá los cambios, bajá los decibeles, cerrá la puerta, tranquilizá, te prende la velita. Para que vos también tengas ese tiempo de interioridad, de oración y de ese encuentro con Jesús, ¿sí? Que eso ayuda muchísimo para tu bien, para el bien de todos y, bueno, remarlo, remarlo. El catecismo se puede estudiar muchísimo. Que eso lo vamos a ver, si lo podemos hacer vía webinar, ¿sí? Eso también. También algo que estaba pensando es la previa. Bueno, no sé si hacemos la previa o hacerla de vez en cuando. La idea que le hacíamos la previa, más que nada, era, bueno, una, por un lado, para enseñarte. Pero, por el otro lado, era para que también se vayan pasando lo que era el link, ¿no? Te acuerdas que era un gran problema. Uh, que no llegue el link, que esto, que el otro. Entonces, para que estén tranquilos, vamos poniendo el link, temprano, media horitante. Capaz que podamos hacer la adoración eucarística o rosario. Podemos ir variando en eso para hacerlo más orante. O sea, todos, todas las catequesis ya están publicadas. La tenés en Facebook, la tenés en Instagram. Así que tenés todo en Misioneros Digitales. Así que cualquier duda que hayas tenido, cualquier cosa, ahí la podés ver en las catequesis. Para no ir repitiendo, para no ir adentrando en otras cositas. Así que no te preocupes, ¿sí? No te preocupes que no te vamos a dejar, no te vamos a abandonar. Solamente que algunas cositas puede ser que varíen, porque también te tengo que reconocer que justo es un horario que me corta la mañana. Pero bueno, vamos a ir viendo, vamos armando un poquito la situación, cómo la vamos, la vamos piloteando, ¿sí? Entonces, capaz que, bueno, haya días como ayer, que llegue justo, porque justo tenés que buscar unas mercaderías y el tránsito y justo llego. Pero bueno, quedate tranquilo que algo se nos va a ocurrir, pero no te vamos a dejar solo, no te vamos a dejar sola. Y esto, bueno, lo vamos piloteando juntos, ¿sí? Bueno, voy dándote vuelta, vamos preparando para la misa. Vamos a ver si me ves bien. Creo que más o menos. Levanto un poquito. Ahí creo que estás. Ahí está. Muy bien, ahí estás. Bueno, vamos a ir revistiéndonos y preparándonos en el corazón de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Prepara mi corazón, Señor, para vivir en tu presencia. Dame la gracia de atarme en las pasiones. Concébeme el poder sacerdotal para vivir junto a ti. Dame la gracia de guiar a tu pueblo con tu santa luz. Vamos a buscar la misa de los ángeles custodios, ya que hoy es Marte. Si bien no tenemos el día de algún santo en particular, pero bueno, creo que es importante que podamos pedir la ayuda y la intercesión de nuestros ángeles custodios. Aquí tenemos los santos ángeles custodios. Recordá que hoy vamos a ir pidiéndole a Jesús que vaya iluminando nuestro corazón. Mañana comienza la novena a San Ignacio de Loyola. Ahí a través de Misioneros Digitales vamos a ir publicando concretamente un poco lo que sería la celebración de cada día, así que acordate de esta cada oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de costado de Cristo, lado. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llaves, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabre. Por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta oración vamos a tratar de hacerla durante toda la novena de San Ignacio, para que él nos prepare, para que él nos forje, para que él nos consuele, nos acompañe en este proceso de interioridad con él. Así que bueno, andamos comportándonos en esta preparación. Acuérdate que es importante prepararse para la misa. Hay veces que uno llega a las apuradas, a las corridas, con el celular, con esto, con el otro. Tranquilizarse, calmarse, ¿sí? Estar un poquito más relajado, más tranquilo. Vivenciar, vivenciar lo sacramental. Y entonces pedirle a Jesús que este sacramento ilumine tu corazón. Y un poco lo que decía San José María, llenar las patenas de intenciones, ¿sí? Que aquí en esta patena tengas todas tus intenciones puestas y encomendadas a Dios. Así que es ponerlo en las manos de él, ¿sí? Confiar en él y adocarse plenamente en él. Vamos a ir haciendo silencio, preparando el corazón. Vamos a ir haciendo silencio. Vamos a ir haciendo la oración preparatoria para la misa. Quiero celebrar la misa y consagrar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, conforme al rito de la Santa Iglesia Romana. En honor de Dios Todopoderoso y de la Iglesia Celestial, para mi propio bien y el de la Iglesia que peregrina aquí en la tierra. Por todo lo que se encomendaron en mis oraciones y por el bien de la Santa Madre Iglesia. Amén. Que Dios Todopoderoso y rico en misericordia me conceda la alegría y la paz, conversión de vida, tiempo para la verdadera penitencia, gracia y consuelo del Espíritu Santo y perseverancia en las buenas obras. Amén. 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 Comencemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Amén. 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 y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que ordenas admirablemente los oficios de los ángeles y de los hombres, te pedimos que nos protejan siempre en la tierra aquellos que les asiste continuamente en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la profecía de Miqueas. Señor, apacienta con tu callado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel. Señor, que sean apacientados en el cielo, que sean apacientados en Basán y en Galá, como en los tiempos antinos, como en los días que salías de Egipto, mostrándonos tus maravillas. Que Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del reino del resto de los herentes. Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres, desde los tiempos remotos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Fuiste propicio, Señor, en la tierra. Cambiaste la suerte de Jacob. Perdonaste la culpa de tu pueblo. Lo absorbiste de todos sus pecados. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Destáuranos, Dios salvador nuestro. Olvida tu adversión sobre nosotros. Vas a estar enojado para siempre. Mantendrás tu ira eternamente. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. No volverás a darnos la vida para que tu pueblo se alegre en ti. Manifiéstanos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Manifiéstanos tu misericordia, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con usted. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, se han borrado nuestros pecados. Sentate. Hoy, vamos a meditar en primer lugar, hablando a la multitud. Y la multitud, sí, es complicada. Hay veces que caemos en una actitud medio compleja, en querer quedar bien con todos, en querer hablarles a todos. Pero hoy Jesús también nos marca que el camino es lo personal, la cercanía, la actitud del cara a cara, de estar junto al otro. Por eso hoy, le vamos a pedir a Jesús que no nos importe la multitud, que no nos importe la multitud de gente, no, no, que nos importe cada alma, cada persona. De las mil almas, nos importan las mil. Y buscar esa actitud de cercanía, porque estoy convencido de que después de esta pandemia, tendremos que buscar la actitud de cercanía ante tanta distancia que hubo. La cercanía de preguntar cómo estás, la cercanía de como iglesia, mostrarnos ahí, al lado del otro, acompañando el camino del otro, y no juzgándolo. Porque muchas veces nos hemos puesto como juzgadores de la vida del otro. Pero por el otro lado, tu madre y tus hermanos te buscan. Hay veces que creemos que estamos 100% con Jesús, por el solo hecho de estar en la iglesia misma. No, también podemos tomar distancia. Podemos estar en las cosas de Dios, pero sin Dios. Y es a esto a lo que tendremos que trabajar, y pedirle a Dios el don de la fortaleza. Por eso, el último punto que Jesús nos recuerda, hacer la voluntad de Él, hacer la voluntad del Padre. Dios te invita a que hagamos su voluntad, que estemos metidos en Él, enganchados en las cosas de Él, trabajando para su equipo, enamorándonos más de la vida, buscando el amor pleno. Porque vos y yo tenemos que seguir adelante, a pesar de que hay veces que nos sentimos cansados y agobiados. Pero estamos seguros de que tenemos una esperanza más viva que nunca. Porque estás llamados a hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es importantísima para tu vida. Porque es lo que te lleva a hacerte feliz. Y como te decía en el día de ayer, la multitud busca el éxito. Por eso, nosotros buscamos la felicidad. Hay personas que son exitosas, pero que no son felices. Yo quiero que seas feliz. Y te vas a dar cuenta que no vas a necesitar del éxito. Solo tener un corazón puesto en las cosas de Dios. Y así sea. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo. Bendito sea Dios del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vino. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, a nos participe Señor de la divinidad. De aquel que se dignó a participar de nuestra humanidad. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lágame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza llevado a tu presencia por manos de tus ángeles y te pedimos que lo recibas con bondad y sirva para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y etano. Y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles. Por el honor que ellos te tributen. Manifista tu grandeza y tu gloria. Y por grande que sea su esplendor. Tú demuestras cuán inmenso eres. Y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura. En Jesucristo, Señor nuestro. Por él te alaba la multitud de los ángeles. Y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo, Santo, Santo. Es el Señor, Dios el Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor. Fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cániz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo. Tomen y beban todos de él, porque este es el cániz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mil. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cániz de salvo, Sion. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Sabiéndonos, Hijo de Dios, hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concélenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, íbamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempe a de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, tempe a de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la luz de la paz. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad, me sirva para la defensa de alma y cuerpo, como remedio de salvación. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará por hacer nada. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Oremos. Renovados con el pan celestial, te rogamos Padre, que fortalecidos por su eficacia, avancemos seguros por el camino de salvación bajo la fiel custodia de los ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Haga pisar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Que vuelva su glacia a ustedes y les conceda la paz. Los bendiga Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Saludamos a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado la misa. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que Dios te bendiga. A no bajar los brazos, a seguir adelante. Acuérdate, nos seguimos viendo en misa de once por lo menos hasta que se acomode en algunos otros países esta situación. Así que nos seguimos viendo. Vemos qué va a pasar con el tema del rosario de los sábados y domingos. Eso sí puede complicar un poquito por el horario, pero vamos a seguir unidos hasta por lo menos hasta todo lo que es agosto. Después veremos qué pasa. Que Dios te bendiga y hasta el cielo nos paramos. Amén. 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 Amén.